Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, baby. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, baby. Taki-taki, taki-taki. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper, toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene, hago música que entretiene, el mundo los quiere, nos quiere, me quiere. El judío sobresale de tu traje, nos trajo caldicito pa' que el niño no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree, que ella se sabe. Mi música lo tiene fuerte bailando y se baile así. N班ile doy a la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, baby. Taki-taki. Taki-taki, rumba. Taki-taki, taki-taki, rumba. C'est comme si. C'est comme ça. Menschay, lola, lola, lola. He said he really wanna see me more I said we should have a date where I said I'm a game store I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy ball But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You fuck, I know class, bitches is broke still I be talking cat shit, we're like, how do I go, bro? I'm a whole bitch bitch and we work like I'm broke still I love these old days, but they hate these old days ¿Dónde está mi gente? Me fue a duché la teta ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 4 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rupa Whoa, oh, oh, oh I care for when you come through my way My body already know how to play Oh, I can keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, I'm falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dancin' on my ooh, make a girl run around They keep movin' till the sun come up Porque I am the party We're used to a fiesta Blow out your candles Let's have a siesta Breaking trap But I know what you're stopping With my taqui, taqui, rupa See my taqui, taqui, girl Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rupa Baby girl, come in love in all you want that way ¡Suscríbete! 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 De nuevo en mi cama No fuera suficiente una vez Ahora de día y de noche reclamas Busca la máscara, di qué fue Ya me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Busca la máscara, di qué fue Que me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Se nota ya, se fuma sola la boca ya Me pide un trago de fruta Yo sé como el que disfruta y como le gusta Se nota, se quita sola la ropa Se otro shot a la roca Sé que todo le provoca cuando sea loca She might have 12 be attached to me No she can't go a day without chat to me Say she love the way me give her love naturally Man, she can't stay away, snap back to me She gridlock to me Fuego Se diga la pa'l fuego Anytime she warm if you set it on fuego Se diga la pa'l fuego Girl, say she just can't forget it De día y de noche me llama Night and night Que quiere de nuevo en mi cama Ya lo sabe No fue suficiente una vez Ahora de día y de noche reclama That's what she said Buscar a máscara, dir qué fue Ya me tienes cuenta la pared Pido una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Buscar a máscara, dir qué fue Ya me tienes cuenta la pared Pido una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Tini la una esa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! You've been dressing up the truth I've been dressing up for you Then you leave me in this room This room Pour a glass and bite my tongue You say I'm the only one If it's true then why you running, you running If you're really being honest, if you really want this Why you working like a stranger, what's with your behavior Say my name, say my name, if you love me let me Say my name, say my name, I am dying to believe you I feel alone in your heart, I feel you breaking my heart Say my name, say my name, if you love me let me Escucho como oigo tu nombre, desde Medellín hasta Londres Cuando te llamo la mala responde, no preguntas cuándo, solo dónde Te dejas llevar de lo prohibido eres adicta Una adicción que sabes controlar Y te deja llevar lo más caliente en la pista Todo lo que tienes te muestra pa' que lo dan Mordiendo mis labios verás que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo Mordiendo mis labios verás que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo Say my name, say my name, if you love me let me hear you Say my name, say my name, I am dying to believe you I feel alone in your heart, I feel you breaking my heart Say my name, say my name, if you love me let me hear you Y me, say my name, say my name, say my name, say my name Satisfaction 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 Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que llorar Más 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 que llorar Yo te afeitando, pero, baby, no te olvido. Me tienes loco, loco contigo. Yo te afeitando, pero, baby, no te olvido. Loco, loco contigo. Mami, tú eres una champion. Rampa pa pam pam con un booty fuera del hogar. Una cintura chiquita, mata la cancha. Tú estás fuera lo normal. Tú lo bastes como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñador no quiso gastar en la tela. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te vas mañana. Cuando lo mueves todo me sana. Él es mi antídoto cuando tengo ganas. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te vas mañana. Cuando lo mueves todo me sana. Él es mi antídoto cuando tengo ganas. Me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero, baby, no te olvido. Me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero, baby, no te olvido. Me tienes loco, loco contigo. Loco, loco contigo. Loco, loco contigo. Loco, loco contigo. I can get you one Tell your best friend she get one Girls wanna have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you Cute face, low waist, move to the basics That ass need a seat, you consider me That's my old girl, she an antiques You got that new body, you a R-piece You like salsa, I'm a saucy Caliente, caliente, caliente Caliente, caliente, caliente Me tienes loco, loco contigo Yo trato y tato, pero baby, no te olvido Me tienes loco, loco contigo Yo trato y tato, pero baby, aquí vestido Loco, loco contigo Vamos a ver y sus elementos Chucky, checky, 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 checky Chucky, checky, 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 checky Chucky, checky, 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 checky Tame una vueltita Congratulations! Me 처�ren, me 처�ren, me 처�ren He associates, me 처�ren Hay botellas arriba, el combo en la mesa, y salen fieras por naturaleza, vamos a ver todas las chapitas en candela, hay que llevarla, cogerla. Ay, es que va a apretar, echando eso pa' acá, la nalga para atrás. Sí, ya, nigga. Ay, es que va a apretar, echando eso pa' acá, la nalga para atrás. Tra-tra-tra-tra. Termoto, 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 terremoto, TREMOTO TERREMOTO, TRES CURROR DE gua. 面Cat controlledremosta e elfura. os refugiémosle a peuterreensfoto, per 민주ista, chequ'emote, chequ'emote. CHEQUETE, 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 CHEQUETE,owingote, 우리�ade, creche, si no nuevo emoción lo ponemos. CHEQUETE, CHEQUETE, CHEQUOTE, CHOCKETE, CHEQUETE, CHEQUETE, CHECKETE, Chiqui 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 Ch y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas en candela. Hay que llevarla, cogerla. Y es que va a apretar, echando eso pa' tu, la nalga pa' atrás. Y acá, para el amor me está pesado. Y acá, en la bicoteca te caló. Y acá, en la bicoteca te caló. Tú ya no me entiendes si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación. Aquí no hay raza ni religión, me la loco por obligación. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien cuando te! La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor. Los bikinis te quedan mejor. Tú eres mi amor, 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 amor. Cada vez que he visto booty me quedo loco. Tú le regal te abajo, mami, como que saco to. Tu la, tu la... I went to the toolbox, We got the limo watch. I went to the toolbox, 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 but I got to with these things, sindicari call me party party, party, Big inside, it's crazy, mami, Hatsumali, atalic, then as mac, Ali, first, go, 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 worry. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!